El futuro que nosotros no hemos estado, sino para los latinos de todas las Américas es optimista. Y obviamente la primera foto que tenía yo preparada antes de que empezara a hablar de todo y yo era la de Trump. Y la amenaza de que va a estar este muro. Y ahí me da mucha risa porque yo que me la he pasado viendo en la frontera de todo el día. ¡El muro ya está! ¿De cuándo? Y la gente sigue pasando, quieren hacerlo electrónico y virtual y no sé qué es. Y esta es una imagen que obtuve de unos sociólogos y antropólogos de la Universidad de California. Que a mí me gustó mucho para compartir con ustedes el mensaje. O sea, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Y yo tengo un gran placer de ser miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y también de la de los hispanos en Estados Unidos. Porque esto es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. O sea, conviviendo a pesar de muros, cercos, vallas, lo que nos pongan. Entonces, para ser más conciso, esta es una foto de la reunión de la American Society of Hispanic Psychiatry. Si ustedes ponen la cita en la American Society of Hispanic Psychiatry en Google, les va a aparecer. Es una sociedad de la cual el doctor fue ya presidente. Yo tengo el honor de ser el presidente electo, que en un año más voy a entrar. Pero aquí hubo gente de México, ustedes los pueden identificar, pero igual de Colombia, de Argentina, de Panamá. Y nos reunimos al mismo tiempo, bueno, en las mismas sedes donde se reúne la APA. Entonces, nos esperamos en San Diego, en 2017. Intentamos presentar temas de interés para latinos en todas las Américas y de hacer presentaciones de colaboraciones, de investigación que ya están llevando a cabo. Les invito a que participen, les invito a que se hagan miembros. Y que hay oportunidades de colaborar directamente con investigadores que están en Nueva York, en Chicago, en Nuevo México. Entonces, tómenlo, dicen, oh, el botón que me dijo la doctora que no toca, ah, no, no, si estoy tocando el correo. Ah, ahí está. Y lo otro, los que estuvieron en la mañana con la presentación de UCSD, les comento, ahora sí, de manera formal, que, bueno, aquí está UCSD, este es San Valdez de Gebro, este es un centro que está en el Condado Imperial. Y con la participación de las dos asociaciones estamos queriendo formar un programa donde tantos residentes de Estados Unidos vengan a rotar aquí, como residentes mexicanos vayan a rotar allá. Entonces, queremos obviamente ver cuál es el interés, el programa que está todavía por desarrollarse, pero estamos muy metidos en eso, muy en serio. Y aquí quiero agradecer, de veras, Enrique, el apoyo, el interés de que llevemos a cabo estas jornadas que son de la zona noroeste, o sea, son regionales, pero pues ya se volvieron binacionales. Y van a ser en esta fecha, vamos a tener ponentes de México y Estados Unidos. Les recuerdo, tengan su visa, porque parte de las presentaciones va a ser el salido de California, entonces a que no nos bajen del camión en la cruzada. Y el día uno va a ser en Tijuana, se va a pernoctar en Tijuana, el día dos es en La Joya. Y obviamente la petición de las mujeres empoderadas, tanto de México como de Estados Unidos, después de la clausura en La Joya de California, la regreso está programada como tres obras en un mall. Bueno, muchísimas gracias, no se preocupen, estamos bien, la psiquiatría va a sobrepasar Trump y los deplorables y todos los que hayan votado. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!